Estamos en el 9, estamos viendo una línea, un penthouse 06, que viene siendo de dos dormitorios y dos baños completos. Estamos aquí solamente para poder ver la vista, puesto que, a ver la vista, que se pueda apreciar entre los cierros, una vista de mucha bahía, de 35 y de 35.